Yo soy del Observatorio Hispano Argentino de Madrid, regreso a Madrid entre tres días, y solicitamos solidaridad y apoyo a las marchas por la dignidad que se están realizando en Madrid, exigiendo y apoyando la enseñanza pública y gratuita, la sanidad pública y gratuita, el no pago de la deuda externa considerada fraudulenta, en contra del capital, por la democracia, por la reforma de la Constitución, por la cárcel a los banqueros que han estafado a 700.000 jubilados, por el no los recortes sociales de ayuda a las familias que están debajo del nivel de su existencia, porque no se realicen más desahucios por la aplicación de la ley de memoria histórica, ampliando la misma, y juicio y castigo a los torturadores a periodo de la justicia argentina. En este momento, más de 400.000 trabajadores, estudiantes, profesionales, jubilados, están entrando en Madrid, exigiendo al gobierno de la derecha los derechos sociales que están siendo recortados y quitados, siguiendo los dictados de la troika europea dirigida por la señora Merkel. Son como 10 columnas que están entrando en Madrid. Sí, una vez que terminen las columnas, el día 22 de marzo, van a rodear también la zona de la Bolsa de Madrid en contra de la explotación capitalista. Y esta manifestación, también diciendo que nosotros no pagamos nuestra crisis, que es la crisis del capitalismo, que se intenta repercutir en los sectores más humildes y más desprotegidos de la población. Y pedimos una solidaridad a carta abierta. Y nada más. Gracias.